Muy buenos días para todos. Hoy estamos dando inicio al 14º Congreso Internacional del Espectro que organiza la Agencia Nacional del Espectro, en esta ocasión con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Este es un espacio académico en el que esperamos discutir sobre temas relevantes en relación con la regulación y la gestión del espectro radioeléctrico y por supuesto su aprovechamiento para el desarrollo de las telecomunicaciones del país. Vamos a contar con varios conferencistas y panelistas tanto nacionales como internacionales y una audiencia del sector académico, de gobierno, también nos visitan desde varias entidades del exterior de manera que esperamos que sea un evento muy provechoso para todos y especialmente para las actividades que desarrolla la Agencia. Por supuesto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos apoya en el desarrollo del evento puesto que la Agencia es un asesor técnico y entidad inscrita a este ministerio. Justamente hoy se inicia el 14º Congreso del Espectro que organiza la ANE y tal vez lo más importante es poder contarle a la gente que el espectro está en la vida de todos en el microondas que calienta la comida, en la señal de televisión que lleva estas imágenes a los televisores, se transporta a través del espectro, no lo vemos, es invisible, pero tiene un papel muy importante en nuestras vidas, el teléfono celular, el mensaje que nos llega, el espectro está en todos los aspectos de nuestras vidas, pero para el Ministerio es muy importante porque el espectro es un instrumento de política pública para lograr tal vez uno de los propósitos más grandes que tiene el gobierno nacional y es llevar la conectividad a internet a la gente, esa conectividad que se vuelve una herramienta para educar, para formar, para darle posibilidades de emprendimiento a la gente y sobre todo para cambiar historias de pobreza en la Colombia profunda. Por eso es tan importante mirar todos los avances tecnológicos que tienen el espectro radioeléctrico, todas las posibilidades para llevar internet de banda ancha, para desarrollar el internet de las cosas y toda esta evolución tecnológica que hoy se está presentando de una manera casi que increíble, inimaginable, pero que hoy gracias a elementos como el espectro radioeléctrico es posible llevar a todos los colombianos y las colombianas. Viceministro, hablando de tecnologías, ¿ustedes están pensando en un decreto para ampliar el espectro a lo largo del país? Sí, nosotros estamos trabajando con la Agencia Nacional del Espectro en dos cosas que son muy importantes, pero una que es muy importante y es en generar un mecanismo dinámico de asignación del espectro. El espectro en Colombia se asigna históricamente cada cuatro, cada cinco años con procesos de subasta que duran más de un año en preparación y lo que estamos haciendo es un modelo de desarrollo de espectro por demanda, es decir, un operador requiere espectro, entonces se hace un proceso muy expedito y se asigna ese espectro. El gobierno ha entendido que el espectro más mal utilizado es el que no se asigna y el espectro es una herramienta para mejorar calidad y cobertura y por eso estamos para la segunda semana del mes de diciembre colocando un proyecto de decreto que va a traer este mecanismo ágil y expedito para la asignación del espectro. ¿Cuáles pueden ser las principales conclusiones de lo que va a hacer este congreso y también cuándo, teniendo en cuenta la planificación que están desarrollando, cuáles son las próximas subastas que se van a llevar a cabo? Pues sobre las conclusiones esperemos a que desarrolle el congreso. Les puedo anticipar que vamos a tener varias charlas en relación con los servicios satelitales muy relevantes en este momento. Las comunicaciones satelitales directamente al dispositivo ya son una realidad. En Colombia también estamos atentos a ver en qué momento realmente puede haber lanzamientos comerciales de este tipo de servicios, pero desde el lado del gobierno tenemos que anticiparnos a cualquier requerimiento de tipo regulatorio en relación con el espectro que se pueda aprovechar para este tipo de servicios. También vamos a tener charlas de aprovechamiento de estaciones satelitales para el Internet de las Cosas, algo hablaremos de economía del espectro y también tendremos información sobre lo que viene siendo la preparación de la próxima conferencia mundial de radio de 2027 de la UIT. De manera que esperemos saber cómo se desarrolla el congreso para ver cuáles son los aprendizajes relevantes que con seguridad vamos a tener durante el desarrollo del mismo. La segunda pregunta es súper, súper interesante porque de cara a lo que estamos planteando como modelo de asignación del espectro ya no vamos a tener que esperar seis años, cinco años, cuatro años para asignar espectro. Aspiramos a que en el primer semestre del año 2025 esté listo el decreto y a partir de allí los operadores que necesiten cualquiera de las bandas de espectro, pueden ser los remanentes de 5G en la banda de 3.5, pueden ser los remanentes de bandas medias, pueden ser remanentes de bandas bajas, lo van a poder solicitar al ministerio sin necesidad que se abran procesos de subasta y esto va a agilizar en el tiempo. Nosotros realmente creemos que para el primer semestre del año 2025 los operadores ya van a poder solicitar espectro de acuerdo a sus necesidades. ¿Este proyecto pretende beneficiar también, digamos, a medios comunitarios o regionales? Bueno, lo que pasa es que el espectro que nosotros estamos organizando para este decreto es el proyecto de decreto para espectro de IMT, telecomunicaciones móviles. Para medios comunicativos nosotros lo que hemos hecho es adjudicar frecuencias de emisoras en frecuencia modulada en FM y eso sí es un tema que venimos haciéndolo de manera recurrente. De hecho, en este momento tenemos abierta una convocatoria. Eso va a seguir y ese sí obedece a un tema diferente porque es el tema de radiodifusión sonora en donde de acuerdo a unas recomendaciones que hace la agencia del espectro sacamos convocatorias para que las comunidades organizadas, consejos comunitarios, asociaciones de vecinos, juntas comunales, todas estas organizaciones sociales de medios alternativos puedan tener un espectro radioeléctrico para poder operar sus emisoras comunitarias. ¿Con la transición hacia el TDT, cómo cambia el panorama del espectro? Pues eso ya es una realidad. TDT nosotros tenemos proyectado el apagón analógico para el primer trimestre del año 2025. Básicamente hoy la cobertura está en el 94% de la población y la idea es que nosotros podamos a 2026 llegar al 100% con la expansión de televisión digital terrestre, que además va a ser una cosa muy importante porque va a liberar las bandas de frecuencia que hoy se usan en la televisión analógica y esas bandas las vamos a poder utilizar para comunicaciones de internet, lo que se llaman los white space. Entonces esto es también una buena noticia porque va a haber más posibilidades de espectro para llevar más internet de banda ancha a la región. Y agregaría, complementando inclusive la pregunta anterior, porque con relación a las comunidades en paralelo a este proyecto de decreto para hacer un proceso ágil de asignación de espectro y mente, también estamos trabajando en condiciones particulares para permitir el acceso de espectro a comunidades organizadas y a pequeños ISPs, otro aspecto, digamos, importante para mejorar la conectividad. Y complementando también la respuesta en relación con la televisión, cuando realmente se pueda completar el apagón analógico, vamos a tener lo que se ha denominado el segundo dividendo digital, es la posibilidad de utilizar la banda de 600 MHz, también para telecomunicaciones móviles internacionales, lo que se conoce como COMIMT, es decir, los servicios celulares tradicionales, probablemente nos abra la oportunidad de introducir el 5G en bandas bajas, lo cual contribuiría enormemente con la expansión del 5G fuera de las áreas urbanas del país.